Unón, espero que me oigáis todos y todas bien. Como estaba diciendo, daros las gracias a todos y a todas por participar en una nueva formación que hacemos desde O'SALAN con la colaboración de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y la Sociedad Vásica de Medicina del Trabajo. En esta ocasión va a ser para la presentación de los nuevos protocolos del nocacinoma de fosas nasales en relación al polvo de madera y al protocolo de ruido. Y en este momento va a participar primero Juan Goyría como presidente de la Academia de Ciencias Médicas en la sección de Medicina del Trabajo. Posteriormente lo hará Miguel Martín Zurimente, que es presidente de la Sociedad Vásica de Medicina del Trabajo y una vez ellos hagan esa presentación por parte de Aitor X. Asola que es el responsable de la Unidad de Salud Laboral de O'SALAN hará la presentación de los dos protocolos. Entonces Juan, cuando quieras puedes empezar. Muy bien, muchas gracias. No sé si me veis bien porque hay algún problema con el sonido. Espero que se vea bien. Bueno, saludaros a todos. Como siempre, encantado de estar en las presentaciones y que contendemos con esta interesante alianza que ya llevamos durante muchos años con O'SALAN y con la Sociedad Vásica de Medicina del Trabajo. La jornada de hoy es una jornada muy interesante de actualización en dos de los temas importantes, una de la de metacinoma y el protocolo del ruido. Y en cuanto al ruido, pues es algo que realmente se detecta muy pocas alteraciones. Probablemente está infrarianificado, las alteraciones que se presentan y el nuevo protocolo seguro que nos va a aportar muchísima información. Nada más, daros las gracias por invitarme a participar como siempre y que la jornada sea estupenda que seguro que les da porque el ponente es más difícil. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, me toca dentro de lo que es el pacto de la alianza que se establece entre las sociedades científicas, la Academia de Ciencias Médicas, Sociedad Vásica, que menciona el trabajo, y O'SALAN, el abrir estas jornadas que deberían ser los momentos para mejorar la eficacia de la prevención. Y en este caso, estamos hablando de los protocolos de vigilancia específica, que son los viejos conocidos y que voy a marcar un poquito, voy a dar un poquito la entrada a lo que nos va a estar explicando luego Aitón para la presentación de estos dos protocolos. Cuando se os convoca, ya se habla que la idea es marcar el momento propicio para recordar y reforzar la correcta aplicación de estos protocolos. De hecho, estos protocolos han sido publicados por el Ministerio de Sanidad durante la pandemia de la COVID-19 y algunos, como veremos, son fruto de una actualización porque es objeto de los protocolos a que sean continuamente actualizados en base a la evidencia científica. Todo esto aparecía ya en los protocolos en los cuales se participó desde el año 99 por parte de O'SALAN, cuando saliera la primera edición de protocolos. Esos protocolos están marcados por reglamentos de prevención, la Administración Sanitaria, quien tiene obligación de evitarlos. Se hablaba de protocolos y guías. El País Vasco ha sido muy dinamizador de estos protocolos. De hecho, si contemplamos los 21 protocolos que tenemos actualmente colgados del Ministerio, cinco han sido participados por el País Vasco. Luego, también nuestros compañeros de Navarra también son bastante dinámicos porque tienen seis protocolos en el ámbito del músculo esquelético, sobre todo. Y luego, nuestras comunidades han ido participando en diferentes momentos y algunos son mixtos, han participado diferentes personajes. En todos los protocolos se marca la obligatoriedad de que sean autorizados por esta comisión de la cual se participan unos grupos de trabajo que luego cambiaron de nombre. Inicialmente ya sabéis que tenemos a nuestro compañero, Juan Carlos Foto. Y luego ya la ponencia de salud participa nuestra directora y Aitor también, que la vamos a tener aquí como ponente. Participan ambos en esta ponencia de salud quienes defienden y aprueban estos protocolos que son sometidos a consulta y aprobación de los agentes sociales y de las sociedades científicas. Estos protocolos tienen una variabilidad en el tiempo. Si recordamos los buenos protocolos, yo tengo la experiencia de participado en el protocolo de pantallas, estamos hablando poniéndonos en el horizonte del año 99 y es muy complejo elaborar un protocolo porque si bien están destinados para que sean eficaces, la primera pregunta que nos hacemos siempre es que desde las pincheras nos podemos decir cualquier cambio en una coma, un comentario, decir que una prueba puede ser repetida con una felicidad de tres meses, seis meses, un año, implica un cambio tan brutal en la efectividad y la actividad del protocolo que tenemos que ser muy cuidadosos de buscar equilibrios entre la eficacia y la aplicabilidad, esa evidencia científica que se nos comentaba al principio del inicio de los protocolos y que nos estamos viendo que cada vez hay unas exigencias mayores. De hecho, en el protocolo que se elaboró de pantallas introducimos una primera novedad que era basarlo en una valoración de riesgos para relacionar el riesgo con los niveles de aplicación que daban entrada al protocolo y a la felicidad de las pruebas. Este criterio también se utilizó Navarra en el protocolo que idearon en el año 2000, en este caso era de posturas forzadas y luego en algunos protocolos han sido de otro corte, unos son más técnicos, más específicos, unos requieren de mayor especialización, otros son, alcanzan a mayor número de personas, entonces va a haber grandes diferencias entre los protocolos que presentamos hoy. por un lado, tenemos un protocolo de ruido que afecta a una gran parte de nuestros trabajadores y luego tenemos un protocolo muy específico que afecta a una industria de la madera, una industria transformadora, extractiva, unos instaladores que son menor número. En ambos casos nos encontramos también con una serie de limitaciones, estamos hablando de esa aplicabilidad, estamos viendo que las ventajas de hacer protocolos que sean específicos, que estandaricen de nuestra actuación basados en la evidencia y nos estamos encontrando protocolos como el ruido que son antiguos conocidos que han tenido que ser revisados y actualizados porque hay cambios normativos y hay una gran normativa que aplica el ruido que a diferencia de otros tipos que no tenemos casi normativa sorprende la potencia que alcanza este nivel de riesgo y sin embargo como dice Juan está infraviagnosticado, es sorprendente la potencia y el marco jurídico que tenemos en el marco normativo técnico y todavía está infraviagnosticado en ambos protocolos tenemos un problema que son difícilmente se pueden llamar protocolos preventivos porque cuando actúan suele ser tarde el daño ya es reparativo estamos en prevención estamos en prevención tercera e incluso cuaternaria en el caso de periodos de latencia como el que veremos de las maderas pues estamos hablando de periodos de 20 a 40 años una media de 30 años para que se presente el daño eso es una gran limitación a nivel preventivo en el caso del ruido muchas veces decimos que tanta potencia en aplicar protocolos pues intentamos indicar al empresario a la figura empresaria intentamos indicar que es mejor tomar medidas preventivas primarias antes de hacer todos estos controles y esta vigilancia que es requerida entonces mejor será evitar el riesgo en su origen que intentar simplemente controlar las poblaciones y intentar reparar el daño a través de designación o determinación de enfermedades profesionales y reparación de ese daño nos vamos a encontrar que el ruido requiere unas pruebas específicas como son las audiometrías que bien aplicadas rondaría la inaplicabilidad de lo que es un protocolo actual en tiempo una audiometría bien hecha puede requerir más de 20 minutos entonces necesitaríamos sistemas de audiometrías múltiples o simplemente utilizamos audiometrías de despistaje que nuestros compañeros enfermeros y enfermeras de empresa pues llevan a cabo y que también nos sirven pero estamos hablando de un nivel de despistaje más que de una aplicación completa y correcta del protocolo entonces por eso es difícil el buscar esa aplicabilidad cierta de todos estos protocolos y también se aventuraba ya en aquellos años que tienen que estar sometidos a revisión porque el ejercicio y la aplicabilidad de los mismos pues puede que nos marquen cambios no solo los cambios normativos sino los cambios de identidad científica algunos de estos protocolos requieren de unas pruebas específicas que exceden de la capacidad de un servicio de prevención estamos hablando de pruebas que se nos hacen extrañas a nuestro alcance como pueden ser un escáner de alta resolución las tomografías biopsias entonces a veces tendremos que derivar necesitaremos pruebas que nos exigen que las hacen exploraciones pues en el caso del pueblo de Almadera de otorrinos especialistas y no todos entonces tenemos esa dificultad y que también hay en el caso del pueblo de Almadera pues tenemos una dificultad importante a nivel científico porque hay poco conocimiento los niveles ambientales son complejos de medir hay mucha variación mucha variabilidad en las entidades que determinan los niveles tolerables entonces estamos un poquito también al límite de la eficacia bueno no quiero marcar dibujar un marco de dificultad sino decir que esta es la realidad entonces Aitor nos va a ir ilustrando nos va a ir diciendo donde han encontrado en base a este nuevo criterio que se está estableciendo en el formato que se le está dando a todos estos protocolos las preguntas que surgen al objeto de conocer si hay respuestas que tienen suficiente soporte de evidencia científica y nos va a dar los niveles de evidencia y los grados de recomendación para aplicar esos consejos de hecho ahora ya se dividen los protocolos y se establecen guías y protocolos cuando antes en el mismo protocolo incorporaba como una guía de comprensión y ahora ya se va dividiendo y tienes una guía que por cierto va alcanzando una densidad importante si veis el volumen que alcanza una guía de trabajadores puesta ruido pues te asusta un poco luego los protocolos evidentemente tienen otra dimensión y vamos a decir que estamos buscando o se busca la aplicabilidad entonces está más al alcance de la mano de un servicio cuando sabemos también contra la limitación muchas veces en muchos servicios pensando en sociedades de prevención ajena pero también en servicios propios pues tiene sus propios sistemas informáticos que tienen que continuamente cambiar y ya sabemos la dificultad de un cambio lo que supone de pérdida de información anterior la trazabilidad entonces hay también cierta resistencia de los servicios aplicar muchos protocolos o inclusive a veces tienes trabajadores que necesitan aplicar dos o tres protocolos un trabajador expuesto a Pueblo Madera estará expuesto posiblemente a ruido con lo cual se nos complejiza quizá la vigilancia y tenemos que buscar la eficacia saber dónde tiramos qué es lo específico qué es lo nuestro y qué labor tenemos que hacer para velar por la salud de ese trabajador y luego transmitir y transmitir a la parte técnica y trabajar con toda la potencia de la organización para evitar el riesgo en su origen que no nos olvidemos de esto que al final la persona de la salud viene detrás pero es el cierre de la prevención y a veces confirma que vamos bien o vamos mal entonces tenemos que devolver esa información bueno agradecer a aquellos miembros de la sociedad las sociedades también se crean para difundir el conocimiento y participar y de hecho tenemos bastantes participantes si vemos en estos protocolos hechos por el País Vasco pues aparecen nombres conocidos si cito me dejo gente muchos de ellos son parte activa de la sociedad quizás solo marcar que el doctor Miquel Uña es permanente en estos dos protocolos que aparecen hoy por eso lo nombro y agradecer la invitación y la participación que tenemos como sociedades científicas en este marco que es como cerramos o como habría este marco de la alianza doy paso a Hitor Guisasola que nos va a ilustrar en todo el desarrollo de la metodología de estos protocolos y nos va a intentar explicar en Román Paladino como suele ser y decir bastante claro pues como deberíamos actuar ante situaciones de aplicación de estos dos protocolos uno actualizado el de ruido y otro también actualizado que es el de madera que se presentó en el 2015 pero es una actualización a los nuevos formatos del ministerio y se aprovecha también para una presentación que es el momento de hacer la traducción a los que era gracias a todos y sin más doy paso a nuestro compañero y colega buenos días a todos vamos a empezar a presentar estos dos protocolos protocolos que si en este momento los presentamos se hace por una razón y es que la pandemia nos ha impedido hacer actividades pensábamos que quizá poco a poco pudiéramos ir retomando estas actividades de forma presencial pudiendo traer pues bueno otros formatos quizá a los que estamos más acostumbrados previamente pero bueno creo que el hecho de que en este momento estos protocolos que se han publicado durante la pandemia y que ahora en este momento Ossalán vuelve bueno los traduce los pone a disposición en la en la página en nuestra página web pues es un momento en el que aprovechando lo que es la formación continua del personal sanitario de los servicios de prevención nos puede servir para hacer un recordatorio y sobre todo para que podamos poquito a poco ir nuevamente centrándonos un poquito en esa labor que es la más habitual para nosotros labor que se ha visto muy condicionada por la pandemia y bueno pues creo que es un buen momento para que podamos un poquito ir retomando este tipo de cuestiones y empezar por el tema de los protocolos que quizá puntualizaría a Miguel diciendo que bueno que su aplicabilidad me parece que es mayor de la que él nos indicaba porque determinadas pruebas efectivamente pueden requerir una mayor especialización y sin embargo el tanto el real decreto 843 tanto el reglamento de los servicios de prevención tanto como el 306 que es nuestro decreto de referencia en cuanto a las actividades sanitarias de los servicios de prevención no solo permiten sino que invitan a que podamos disponer dentro de los servicios de prevención del personal especialista necesario para poder realizar estas pruebas ese personal de hecho cuenta a nivel de ratio como personal de servicio de prevención a la hora de poder hacer el dimensionamiento de los servicios con lo cual no solamente es una cuestión técnica son cuestiones de tipo organizativo y esa es una voluntad que debe de existir en los servicios de prevención de responder a las necesidades reales de los problemas tanto de exposición como de vigilancia de la salud que se plantean es decir quizá haya que ir pensando aunque yo creo que lo hemos pensado todos y muchas veces que hay que salir del café para todos en el que se ha podido convertir en muchos casos la vigilancia de la salud para ir precisamente a esa vigilancia realmente específica y que adelante realmente los tiempos y que podamos ir a esa prevención que no tiene que ser ni terciaria ni cuaternaria podemos estar mucho antes y bueno creo que hoy podremos ver alguna cuestión en relación con ello entonces bueno iniciemos la presentación creo que ya la tenéis disponible ¿me permites? y así voy yo vale entonces empezaré no esto perdón sí pero no lo veo un segundito por favor presentación a ver para que yo pueda vamos vamos en un momentito a poderla ver creo que estamos ya creo que la veréis correctamente no veamos sí se está pudiendo ver o ya lo siento si no es esta sí se abre sí ahora sí se está compartiendo pantalla que teníamos algún pequeño problema como como suele ser bastante habitual cada vez que estamos utilizando este tipo de medios pero bueno sigamos adelante los protocolos empezaremos por el de adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales por exposición a polvo de madera estos protocolos se han se han presentado recientemente en la página de OXALAN les hemos dado este formato podéis entrar dentro de la página de OXALAN y bueno los hemos los hemos traducido hemos traducido también a la euskera como no podía ser de otra manera para ponerlos para ponerlos a disposición vuestra son en realidad los mismos que ya están colocados en las páginas en la página web del Ministerio de Sanidad puesto que es allí en la en el Consejo Interterritorial donde estos protocolos se aprueban nosotros al al traducir hemos traducido única y exclusivamente lo que es el protocolo la guía que es la guía que hemos utilizado para incluir una evidencia científica y las revisiones de esta evidencia no se han traducido porque nos parecía que era más importante en estos momentos mantener lo que es el protocolo lo que es esta parte más práctica y la guía queda digamos para aquellas otras personas que desean de alguna manera ver valorar y hacer una lectura crítica de cómo se ha llegado a dar las recomendaciones que aparecen en este en este protocolo evidentemente no todo ha pasado por ese filtro de evidencia pero entendemos que la parte más importante y sobre todo la parte que nos da las recomendaciones para el protocolo ha pasado por esta vía entonces bueno los senos paranasales sabemos dónde están ubicados los tenemos ahí alrededor de nuestras fosas nasales y es ahí donde el polvo de madera puede hacer sus efectos efectos que en este caso estaríamos hablando malignos en el modo de un adenocarcinoma muy específico de la exposición al polvo de madera realmente es un tumor muy poco frecuente en la población general del total de tumores que podemos contabilizar solo un 0,2 un 0,8% de todos los tumores que se pueden dar son estos tumores de fosas nasales y senos paranasales y corresponden también a un 3-6% de todos los tumores de cabeza y cuello lo cual nos habla de esa poca frecuencia la incidencia anual es muy bajita 0,19 casos por casi de mil habitantes año pero más del 60% de los tumores etmoidales tenemos que saber que están vinculados a la tarea profesional y que el 90,4% de los adenocarcinomas etmoidales están relacionados con la exposición a polvo de madera con una localización decimos casi exclusiva en setmos etmoidales y la parte alta de las fosas nasales es decir es un es un tumor muy relacionado directamente relacionado a esta a esta exposición y que como veremos su detección precoz puede permitir un pronóstico favorable entonces para poder hablar y para poder acercarnos un poquito a a este adenocarcinoma tomando como base el conocimiento actual no se considera y tampoco lo hace la Organización Mundial de la Salud la IARC en términos de riesgo de cáncer distinguir ni la naturaleza dura o blanda de la manera ni la granulometría del polvo sabemos que lo que tenemos en nuestro real decreto de agentes cancerígenos nos habla de el polvo de madera dura sin embargo a la hora de acercarnos a la exposición lo que se dice es que no se distinga la naturaleza dura o blanda de la madera ni esa granulometría en la medida en que en la mayor parte de los casos las personas expuestas han podido estar expuestas tanto a unas como a las otras el riesgo de adenocarcinoma etmoidal entre personas con antecedente de exposición laboral a polvo es 500 veces superior al de la población masculina no expuesta y casi 900 veces mayor al de la población en general es decir que es un tumor que si pudiéramos y hiciéramos una prevención realmente eficaz pues prácticamente desaparecería es cierto el periodo de latencia promedio es de 40 años con lo cual es difícil durante la vida laboral de una persona el poder quizá detectarlo se pueden detectar y se detectan algunos sin embargo es muy importante y lo recalcaré la historia laboral la historia laboral de una persona es importantísima a la hora luego de poder hacer un seguimiento posterior y también a la hora del reconocimiento de una enfermedad como profesional bien además hay una cuestión y es que a partir de un año de exposición a niveles de un miligramo metro cúbico ya tenemos la posibilidad de desarrollar este tipo de tumor con una latencia además similar al del caso de una exposición más larga es decir que un año de exposición ya nos está poniendo ya a riesgo de este cáncer las fuentes de exposición son bien variadas pero bueno es el trabajo con la madera fabricación de muebles tala de árboles aserraderos en la industria del papel modelistas prensado de madera mecanizado trabajos de acabado lijados de parqué tarima etcétera donde el polvo de madera es es lo que normalmente vamos a vamos a estar viendo también es cierto que lo vemos porque las medidas de prevención en el origen en muchísimos casos no están puestas somos todos testigos de esto en nuestro trabajo y hasta diría yo en nuestros propios domicilios cuando vemos cómo trabajan los profesionales de este sector la clínica de este tumor es que tiene unos síntomas iniciales muy poquitos muy poco específicos pero si estos síntomas persisten y además son unilaterales nos pueden dar la pista de de algo que tenemos que hacer así pues una obstrucción nasal unilateral que sea progresiva presión o dolor a nivel de los senos paranasales de inorrea unilateral principalmente epistaxis normalmente unilateral problemas de en el olfato anosmia hiposmia etcétera ya nos pueden en una persona expuesta ir orientando a que quizá algo pueda estar empezando a pasar de todos modos cuando empieza a pasar puede ya ser tarde cuando ya llegamos a fases más avanzadas los tumores etimoidales digamos que son son terribles ¿por qué? pues porque su crecimiento es el que va a dar problemas no son tumores que tengan una diseminación generalmente una diseminación en forma de metástasis en otros lugares etcétera pero si un crecimiento local en un lugar en una zona realmente crítica y muy peligrosa así pues ya cuando va para adelante un tumor de estos pues se puede empezar a tener dolor por afectación de las ramas nasales del nervio oftálmico epifora sanguilonenta ensanchamiento de la raíz nasal edema en el reborde orbitario inferior un abombamiento del ángulo interno del ojo desplazamientos ya del globo ocular hacia afuera hacia adelante y clínica ya del sistema nervioso central por extensión hacia la lámina cribriforme afectando pues también luego al nervio óptico al canal carotirio si es que hay una extensión posterior quiero decir que ya es un cuadro gravísimo que con bueno con una calidad de vida malísima también ¿no? y bueno pues algo que debiéramos de poder intentar evitar puesto que esto va a llevar generalmente a la muerte si afecta a otros senos y fosas nasales pues en ese caso podremos tener pues eso anestesias parestesias dolor en el territorio maxilar y en la mandíbula por afectación del quinto par craneal trismus por afectación de la apófisis y los músculos terigoideos úlceras masas en la mucosa oral alteraciones dentarias por extensión es decir constantemente estamos hablando de una extensión de este tumor que va tomando cada vez más más espacio y terminará pues por acabar con la vida de la persona que lo sufre el diagnóstico en principio el diagnóstico clínico no estamos todavía en la vigilancia de la salud bueno se hará pues por anamnesis normalmente una exploración mediante endoscopia rígida endonasal las lo que son las las digamos las bueno no me viene ahora sí las reinoscopias perdón que no venía la anterior posterior no nos van a dar datos el TAC y la resonancia una vez de que pueda haber una masa pues serían importantes y la biopsia etcétera pero estaríamos ya hablando de un diagnóstico de una persona que ya sufre en esto y esta es una cuestión que quedaría ya en el en el marco ya ya no de la prevención sino ya en el marco de un diagnóstico posterior que bueno pues habría que ver qué tipo de tratamiento se le puede dar tratamiento que normalmente suele ser quirúrgico dependiendo de la fase se irá acompañando de de radioterapia o incluso de quimioterapia en fases ya muy avanzadas pero con unos resultados francamente muy desalentadores pero sin embargo si los encontramos y los pillamos en las primeras fases ahí en ese estadio T1 T2 la supervivencia a los 5 años es muy grande del orden del 92% sin embargo cuando ya vamos avanzando va a llegar un momento en que la supervivencia disminuye incluso a la nulidad es decir al 0% a los 5 años cuando el tumor está muy avanzado por eso sabiendo que es un tumor que aparece exclusivamente en el ámbito laboral que es un tumor que puede detectarse en fases muy tempranas y que en esas fases muy tempranas con tratamiento en principio quirúrgico o acompañado de radioterapia ya cuando quizás se nos haya ido un poquito más tenemos una supervivencia muy elevada y creo que esto es lo que invita a que aunque sea un tumor poco frecuente al ser laboral y al tener un buen pronóstico cuando se lo puede detectar tempranamente invita o invitaba a la a la realización de este protocolo la evaluación del riesgo pues bueno no hablaremos de ella pero el propio protocolo dice bueno la evaluación de riesgo se hará en función de lo que viene en la guía técnica para agentes cancerígenos o mutágenos y el protocolo como tal tenemos que como siempre indicarlo dentro de lo que es la vigilancia individual y vigilancia colectiva es decir no la una sin la otra de tal manera que en la vigilancia individual lo primero siempre la historia clínico laboral y dentro de la historia clínico laboral a mí me gustaría resaltar la importancia de la historia laboral importancia de la historia laboral puesto que si estamos hablando de un tumor estamos hablando de unos periodos de latencia tan elevados la historia laboral es importantísima y esto es lo más yo creo que uno de los puntos principales que me gustaría destacar en relación también a este a este protocolo es decir la historia laboral tiene que recoger el nivel y el tiempo de exposición al que ha estado expuesta una persona qué medidas de prevención individuales y colectivas ha ido teniendo durante su vida organizativas técnicas cuál es la utilización real de la protección respiratoria individual y todo esto debe de quedar constancia en la historia clínica en la historia clínico laboral los resultados de las mediciones de polvo que es que hay que hacerlas esta es la cuestión para saber a cuánto está expuesta una persona tanto más cuanto que ahora los niveles de exposición en el real decreto de agentes cancerígenos han disminuido y seguirán siendo menores y por lo tanto la exposición al polvo de madera tiene que disminuir menos de la mitad de lo que en estos momentos estaba hasta estos momentos estaba permitido la historia laboral es la base sin esto no vamos a poder trabajar yo entiendo que a veces puede ser complicado el tener historias laborales durante tanto tiempo tiempo en los que las personas han pasado a veces por diferentes empresas o incluso estando en la misma empresa por diferentes servicios de prevención pero es que este es un derecho del trabajador el tener una historia laboral en la que se diga a cuánto ha estado expuesto durante cuánto tiempo ha estado expuesto cómo ha estado expuesto esto es lo que nos va a dar la pista de cuál es la vida de exposición de una persona y el riesgo que puede tener de enfermar la vigilancia individual por lo tanto insisto la historia laboral la historia laboral insistiré también la historia clínica y aquí recogeremos los antecedentes personales patológicos hábitos tóxicos actividades extralaborales que pudieran tener algo que ver con síntomas o signos que podamos encontrar en una persona y luego está la historia actual que va a ir dirigida directamente a la búsqueda de síntomas y signos relacionados con este adenocarcinoma como hemos comentado obstrucción nasal epistaxis alteraciones del gusto y del olfato secreciones nasales seropurulentas dolor facial persistente lagrimeo persistente y sabiendo que la especificidad es mayor si los síntomas y signos son unilaterales y si además existe un empeoramiento progresivo teniendo en cuenta además que el hecho ya de que aparezca síntomas y signos se asocia a una fase ya más tardía de la enfermedad y luego la recogida de los de todos estos signos y síntomas se puede hacer y de hecho el protocolo aporta pues una escala visual analógica que permite de alguna manera valorar un poco esta sintomatología y a cuánto cuál es el nivel de esta sintomatología para poder ir valorando si realmente estamos ante síntomas y signos de una adenocarcinoma quizá en su inicio y que nos pudieran llevar a hacer algún algún tipo de prueba en todo caso bueno antes de ello quisiera comentaros cómo estas en el protocolo se indica hay un nivel de recomendación de para estas cuestiones relacionadas con la historia esto qué quiere decir bueno esto quiere decir que en la guía de vigilancia de la salud no en el protocolo sino en la guía allí donde damos explicación de cuáles son las razones por las que se ha hecho esta recomendación es un nivel de recomendación que yo diría basado en una evidencia débil no tenemos una evidencia fuerte que permita dar estas recomendaciones con esa solidez que se puede dar en otras ocasiones pero es la evidencia que existe y con la evidencia que existe podemos decir que bueno que siendo una evidencia muy débil podemos sin embargo indicar que estas que estas pruebas se hagan para esa lectura crítica sí que recomiendo acudir a la guía en cuanto a la exploración médica lo que se indica es hacer una nasofibroscopia y en este aquí el nivel de recomendación ya es algo mayor la evidencia ya nos indica que es efectivo es más efectivo poder hacer desde la evidencia se ve que tiene efectividad y que puede tener un valor preventivo que tiene un valor preventivo y además podemos dar un nivel de recomendación de mayor grado en la medida en que la evidencia que sustenta esta recomendación pues es mayor en todo caso la periodicidad nos indica que esta nasofibroscopia no la vamos a tener que estar haciendo durante toda la vida de una persona cuando se inicia en el examen inicial realmente el contenido se va a limitar prácticamente a la realización de la historia clínica de la historia clínico-laboral de tal manera que tomemos los datos digamos de base de una persona pero ya los exámenes periódicos a partir de este momento deben de ser bienales es decir que cada dos años a toda persona que haya estado expuesto a polvo de madera se le haga se le haga un examen de salud y luego ya según el tiempo que haya transcurrido desde la exposición laboral se distinguen aquí dos periodos durante los 30 primeros años de exposición es decir yo ya llevo desde los 20 años imagina pues a los 50 años es cuando debiéramos de hacer la primera nasofibroscopia no es necesario hacerlo antes ¿por qué? pues porque la nasofibroscopia no nos daría prácticamente datos y el periodo de latencia no lo indica por lo tanto no es necesario hacer una prueba instrumental por el hecho de que exista sino que allí donde ya puede empezar a dar algún rendimiento de tal manera que aquí también el nivel de recomendación como vemos es un nivel de recomendación C es decir no es una evidencia excesivamente fuerte sobre la que nos basamos es una evidencia débil pero entendemos que es suficiente como para hacer una recomendación de que si una persona trabajadora ha estado expuesto a polvo a un miligramo metro cúbico para ocho horas y que haya acumulado ya doce meses de exposición esta persona la tenemos que considerar como la persona expuesta a la que hay que hacerle este tipo de bueno de examen médico en un principio durante 30 años va a ser prácticamente un 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 anamnesis siguiendo esta escala analógica que proponemos y a partir de los 30 años que transcurrieron de esa exposición laboral aquí ya cada dos años lo mismo sería ir añadiendo esta prueba que es una nasofibroscopia nasofibroscopia que dirá es que el médico del trabajo bien quien ha dicho que en un servicio de prevención no pueda haber un otorrino que pueda mirar estas cosas u otras y que además ese otorrino no es parte del servicio de prevención cuando sí lo es y puede serlo y además entraría dentro del contaje de ratios a la hora de valorar los recursos que tiene un servicio de prevención por lo tanto esta es una función de servicio de prevención y el servicio de prevención perfectamente puede hacerlo bien como siempre la periodicidad puede modificarse se podrán realizar exámenes de salud o pruebas complementarias antes con mayor frecuencia cuando el médico del trabajo del servicio de prevención lo considere conveniente y esté justificado por las circunstancias concretas bien sea de la exposición o de la salud de la persona trabajadora a la que está examinando vuelvo a lo mismo la vigilancia individual la importancia la importancia de la historia laboral la enorme importancia de la historia laboral ¿por qué? pues porque es lo que en un caso como este en el que tenemos que pensar en una vigilancia postocupacional individual se recomienda que los exámenes médicos continúen bien sea por parte de la empresa cuando la empresa haya cuando el trabajador continúe en ella y no se desvincule o bien por parte del sistema nacional de salud en este caso sería con cuando esta desvinculación se haya producido esto es lo que marcamos dentro del protocolo por eso es tan importante esta historia esta historia laboral de exposición porque es la que nos puede dar pie a justificar la necesidad de esta vigilancia postocupacional para que en años posteriores si es que algo de esto aparece ser lo suficientemente rápidos como para evitar unas consecuencias funestas para la persona trabajadora y en cuanto a la vigilancia colectiva pues los objetivos de la vigilancia colectiva siempre van a ser el conocer la frecuencia y la distribución de los efectos para la salud en este caso de la exposición al polvo de madera valorar también la frecuencia y distribución de las condiciones de exposición valorar si conocer si hay tendencias en el tiempo entre los efectos las exposiciones detectar en algunos casos si hay agregados de casos y aportar información para proponer actividades preventivas colectivas y evaluar la efectividad de estas medidas esto es siempre hecho y teniendo en cuenta la perspectiva de género dentro de lo que es la vigilancia colectiva en este punto me detengo un poquito para decir que el Real Decreto 843 de 2011 indicaba como o indica como un tercio del tiempo del profesional sanitario debe estar dirigido a la vigilancia colectiva si realmente este tiempo se dedicara a la vigilancia colectiva que es lo que hay que hacer tendríamos la mejor epidemiología laboral del mundo y no me corto nada en decir esto es decir si no tenemos la mejor vigilancia epidemiológica del mundo es porque no se hace vigilancia colectiva voy a dejarlo ahí creo que es una obligación revisar esto puesto que podríamos tener esta vigilancia y desde esta vigilancia indicar cuáles son las medidas dónde están los problemas y dónde solucionar los problemas de una manera que la vigilancia individual no nos lo va a proporcionar porque esa vigilancia individual forma parte de esta vigilancia colectiva en cuanto al protocolo nos indica unos criterios de actuación son cómo se actuaría en función de la aplicación de este protocolo el primer criterio es cómo comunicar las conclusiones que se deriven de la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras y en esto tengo que decir que es la vigilancia de la salud no sólo la vigilancia individual sino las conclusiones que se derivan de la vigilancia colectiva también es decir que cuando hablamos de comunicación de las conclusiones que se derivan de la vigilancia de la salud estamos en lo individual y en lo colectivo y estamos en el cumplimiento estricto de lo que debe de ser el artículo 22 de la ley de prevención de riesgos laborales este informe de recomendaciones preventivas es importantísimo las conclusiones de la vigilancia de la salud si lo hacemos desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales tienen que ir encaminadas a permitir que el empresario la empresaria y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva este es el texto del artículo 22 de la ley de prevención de riesgos laborales por lo tanto la comunicación de resultados en forma de recomendaciones preventivas es la forma preferente de hacer esto ¿por qué? porque no solamente estamos en la vigilancia individual estamos también en la vigilancia colectiva y lo más importante y tal como antes nos señalaba Miguel es el que podamos hacer una prevención primaria y es que la prevención primaria que podamos hacer se va a facilitar siempre que hagamos esa vigilancia colectiva siempre que demos recomendaciones preventivas a veces un apto no nos sirve de nada o nos sirve de muy poquito y es una de las formas posibles de hacer una comunicación de conclusiones pero es que no es la forma preferente de hacerlo la forma preferente de hacerlo es el informe de recomendaciones preventivas y ahí es donde vamos a ir adelantando nuestra actuación preventiva de la otra forma probablemente se cumpla con determinados requerimientos que unas empresas se ponen a otras etcétera pero probablemente y sobre todo en un caso como el de la adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales no nos lleve demasiado demasiado lejos en este caso y teniendo en cuenta los periodos de latencia las exposiciones cómo vemos que se trabaja etcétera etcétera creo que la obligación que tenemos como médicos es hacer el informe de recomendaciones preventivas tanto individuales como colectivas si se hace una vigilancia colectiva lo tendremos el informe de recomendaciones preventivas para mí es adelantarse en el tiempo y esto es lo que me parece que es lo más importante adelantarnos en el tiempo adelantarnos porque sabemos de esta historia si sabemos la historia laboral podemos adelantarnos en el tiempo es ahí donde tenemos que actuar sí da el protocolo unos criterios también para poder indicar algo relativo a la aptitud pero vamos a fijarnos un poquito los criterios de valoración de aptitud en este protocolo realmente en el grupo 1 dice si no tiene una adenocarcinoma es apto pero ya en el grupo 2 ya es cuando una persona ya tiene la enfermedad ha tenido una adenocarcinoma y tras la finalización del tratamiento va a volver a trabajar porque en principio parece ser que no presenta secuelas en cualquier caso siempre será ya un trabajador especialmente sensible es decir ya para cuando hemos pasado del grupo 1 que es donde podíamos hacer las cosas y de que nos sirve decir que es apto si no hemos dicho cuáles son las medidas preventivas entonces ahí es donde nos pasamos ya a un grupo 2 donde efectivamente ya hemos llegado tarde estamos desde luego en una prevención terciaria y en el caso de que no se pueda hacer nada estaremos ya en lo que estábamos hablando de una prevención ya imposible cuaternaria estaríamos simplemente ya en unos cuidados que serían en algunos casos hasta paliativos entonces el criterio de actuación cuando una persona ha tenido una adenocarcinoma y vuelve es desde luego ocupar un puesto sin riesgo de exposición ni al polvo de madera ni a otros cancerígenos que también puedan afectar a esta zona como puede ser el cromo etcétera indicar si se precisa alguna otra adaptación del puesto y caso de que no exista ninguna posibilidad de adaptación pues en este caso habrá que orientar a la persona hacia una incapacidad permanente que sería de lo que hablaríamos en el grupo 3 en el que efectivamente ya se presentan unas secuelas etcétera que impedirían el trabajo por lo tanto cuando estamos en el grupo 1 lo que digo evidentemente podemos decir que cuando alguien no tiene esto es apto pero lo más importante es decir cómo puede seguir siendo apto durante toda su vida y después de ella cómo puede seguir haciendo una vida y bueno pues que pueda fallecer pero que no sea por causa del trabajo en el protocolo también se nos indica hay que dar recomendaciones preventivas también para el trabajador es decir no solamente la empresa tiene sus responsabilidades sino que el trabajador o la trabajadora tienen una necesidad de ser informados sobre su exposición cuánta es qué medidas de prevención se le recomienda y de aquellas que están puestas etcétera pues decirle cómo utilizarlas y la importancia de esa de esa utilización correcta se les debe de informar también de qué síntomas si en algún caso lo sintieran debieran de generarles preocupación cuáles son y cómo cuanto antes debiera de consultar bien sea con nosotros en el servicio de prevención para que podamos actuar lo más rápidamente posible en el anexo 2 del protocolo hay una propuesta del tipo de información que puede darse a la persona trabajadora y desde luego el tabaco que es otro de los cancerígenos de esta zona pues bueno pues debiéramos de proporcionar este consejo y recomendar la abstinencia de su consumo bien ¿qué pasa cuando un médico o una médico de servicio de prevención sospecha encontrarse con un caso de adenocarcinoma? pues basta que sospeche basta que sospeche que haga la comunicación de sospecha de enfermedad profesional con sospechar ya vamos para adelante en este caso ya que comunique también a la empresa que se va a tramitar esta sospecha y informar a la empresa de que sería necesario que esta persona sea la persona trabajadora sea remitida a la entidad colaboradora que corresponda para confirmar el diagnóstico y luego informar al trabajador de los trámites que se están realizando ante la empresa ¿qué hacer? en el caso ya no de que tengamos una sospecha porque la mera sospecha ya nos debe de invitar a hacer la comunicación luego ya se verá si hay una confirmación diagnóstica o no la hay pero la sospecha si está tirarla para adelante pero si ya tenemos un diagnóstico lo primero es que esta persona tiene que interrumpir su exposición laboral al polvo de madera así como a los otros agentes cancerígenos que afectan a esta misma zona si puede volver a trabajar tras la finalización del tratamiento habrá que hacer un examen para la reincorporación al puesto de trabajo y valorar las adaptaciones posibles que haya que hacer en este caso en el caso de que no exista un puesto sin riesgo pues en este caso habrá que iniciar los tamites de un reconocimiento de incapacidad permanente y en todo caso el médico o la médico informarán al empresario o a la empresaria o a los órganos con responsabilidades de cualquier medida que se considere necesaria para eliminar el riesgo y además habrá que buscar si hay otras personas que han podido estar a unos niveles de exposición similares si estas otras personas han podido o no desarrollar como esta desgraciadamente lo ha hecho un cáncer una adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales y en cuanto a la documentación es importante tener una lista que las empresas tengan una lista actualizada de los trabajadores y trabajadoras que realicen o que hayan realizado actividades con exposición a polvo de madera anotando la exposición es decir volvemos a insistir machaconamente en lo que es la historia laboral esta historia hay que conservarla durante 40 años estamos hablando de un agente cancerígeno y el real decreto de agentes cancerígenos es lo que nos indica que debe de hacerse y si la empresa cesa su actividad toda la documentación tiene que ir a la autoridad laboral que ya trasladará las historias clínico-laborales a la autoridad sanitaria y cuando una persona se desvincule de la empresa bien sea porque ha cesado su contrato porque se jubila antes de marcharse hay que darle una información sobre los riesgos esto está recogido desde hace tantísimos años en el decreto 306 hay que informarle de los riesgos de las patologías que eventualmente puede llegar a sufrir de las pruebas médicas a las que le podrían someter y darle un informe que incluya una descripción detallada de los puestos de trabajo desempeñados el tiempo de permanencia de los mismos los riesgos detectados etcétera para que pueda acudir en su caso al seguimiento posocupacional que a esta persona le correspondería pasaré ahora rápidamente al protocolo de ruido como hay muchas cosas que ya se han comentado dentro del adenocarcinoma habrá cosas que no voy a insistir en ellas puesto que ya creo que los principios están ya dados en este caso de momento solo tenemos los protocolos publicados por el ministerio y la guía por el ministerio la cuestión está en que se van a producir unos pequeños cambios derivados de la remisión del protocolo a la norma UNE una norma UNE que en estos momentos no está vigente con lo cual eso requiere ese cambio cuando ese mismo cambio esté hecho se publicará por Ossalán y también estará la publicación traducida a la euskera disponible para todos en cuanto a las fuentes de exposición del ruido creo que citarlas todas sería muy ruidoso también son muchísimos los trabajos el ruido es una cosa muy presente en el trabajo y por desgracia también fuera del trabajo pero bueno en cuanto al trabajo las fuentes de exposición son muchísimas aquí este es el listado del real decreto de las enfermedades profesionales la realidad del ruido no los efectos de la audición bueno este cuadro lo lo resume de una manera yo creo que bastante sencilla y en todo caso la sordera que se va a producir como efecto de la exposición al ruido es una sordera irreversible de tipo neurosensorial por afectación de las células ciliadas del oído interno la pérdida de audición suele ser bilateral y simétrica sin embargo hay audometrías que no cumpliendo estos requisitos si son compatibles con el diagnóstico siempre que se demuestre la existencia de fuentes de sonido que estén orientadas especialmente orientadas y afecten a un oído y puedan no afectar al otro normalmente la pérdida suele ser gradual con inicio temprano y se desarrolla de forma característica sobre todo en los primeros años de exposición y puede empeorar durante los próximos 8 o 10 años de exposición continuada a partir de ese tiempo el daño no suele progresar de esa forma tan rápida y suele alcanzar el máximo nivel esta sordera a los 10 o 15 años de exposición continuada si la exposición a ruido cesa esta sordera no suele progresar el daño como veíamos en la imagen anterior se suele iniciar con una pérdida que afecta a las frecuencias de 3, 4 y 6.000 hercios con recuperación a 8.000 y luego va progresando sobre todo afecta a la de 4.000 menor afectación luego a la de 500 100, 100, 2.000 a las que suele extenderse se suele observar un descenso tanto de la vía aérea como de la ósea mostrando además un descenso paralelo en ambas con una diferencia inferior a 35 decibelios y casi nunca produce una pérdida auditiva profunda normalmente los límites en las bajas frecuencias suelen quedar en los 40 decibelios y en las altas a unos 75 decibelios puede ir acompañada de acúfenos de síndrome vestibular y no suele implicar la pérdida auditiva por ruido una mayor sensibilidad a una futura exposición al ruido el que la tenga no es porque sea quizá más sensible puede serlo pero no necesariamente algo que siempre ha solido ser motivo de discusión son los efectos sobre la audición de las exposiciones combinadas del ruido y con los agentes químicos bien esta es una de las cuestiones que se ha llevado a cabo en la revisión sistemática y en las recomendaciones derivadas de esa revisión sistemática de la evidencia científica sobre estos efectos combinados de ruido y agentes químicos entonces después de haber valorado la evidencia científica que hemos podido encontrar y creo que se hizo un esfuerzo muy importante eso se puede ver en la guía solamente vemos que es posible con el estireno y con el tolueno no se ha podido clasificar la peligrosidad en relación a otros disolventes quizá pueda ser pero no está probada sin embargo con el estireno y con el tolueno hombre es posible que sí que haya una una interacción con los agentes químicos asficientes nos ocurre otro tanto de lo mismo es posible con el monóxido de carbono que haya una combinación y con otros agentes químicos no se ha podido clasificar la peligrosidad ni con nitrilos metales y metaloides bromuros hidrocarburos halogenados insecticidas es decir son agentes químicos que se citan muchas veces como ototóxicos pero no está probado que la exposición combinada produzca unos efectos mayores sobre la audición en cuanto a los agentes farmacológicos es posible que se produzca con antibióticos de la familia de los aminoglucósicos concretamente con la gentamicina canamicina y neomicina así como con el cisplatino como citostático la cuestión es que yo creo que debemos de guardar sobre todo en este caso es que la secuencia de administración puede influir en los efectos sobre la audición de tal forma que aquellas personas que están expuestas a ruido cuando vayan a tomar alguno de estos agentes es cuando tienen realmente riesgo de que el ruido y estos fármacos puedan producir un mayor efecto sobre la audición con lo cual es muy importante que estos trabajadores lo sepan porque si saben que están expuestos a ruido podrán advertir a quien vaya a recetarle alguno de estos antibióticos o que tenga por desgracia que tomar este citostático que ya está expuesto a ruido y que si se sigue exponiendo a ruido mientras los toma entonces podría agravarse su situación auditiva el caso contrario no se ha probado y en cuanto al tabaco por ejemplo pues tampoco se ha podido clasificar su peligrosidad en cuanto a la exposición combinada con ruido y agentes físicos las vibraciones el mayor riesgo está en aquellas personas que padecen dedo blanco por vibraciones es decir las vibraciones en sí mismas no tienen por qué producir un efecto combinado con el ruido pero sí que está comprobado que aquellas personas que tienen una afectación que padecen dedo blanco por vibraciones tienen mayor probabilidad de perder la audición si se da una exposición combinada de estas vibraciones con el ruido y esto también es importante conocerlo esto también deriva de la revisión sistemática que se ha realizado para dar las recomendaciones de este protocolo y en cuanto a los efectos cardiovasculares de la exposición al ruido de los que tanto se suele hablar la verdad es que la evidencia que existe es una evidencia muy bajita hay que interpretar estos resultados con una enorme cautela porque se generan a partir de una muy baja confianza en el nivel de la evidencia son estudios los que se han incluido los que existen muy heterogéneos con un control muy bajo de los factores de confusión pueden tener sesgos es decir que las conclusiones a las que llegamos no son unas conclusiones fuertes en relación a decir bueno el ruido realmente produce efectos cardiovasculares en una posterior en un posterior metanálisis que ha llevado a cabo la la organización mundial de la salud con la OIT se ha hecho también una revisión muy en la línea de la que nosotros hicimos y en este caso ellos hicieron un metanálisis de tal manera que ellos por ejemplo no encuentran que con la que la hipertensión esté relacionada con la con la exposición al ruido nosotros en la revisión que hicimos se veía un efecto muy ligero un aumento ligero del riesgo por lo tanto diríamos que que es muy poco fiable el que esto se esté ocurriendo por exposición al ruido veíamos también enfermedad cardiovascular o la mortalidad por enfermedad cardiovascular que hay quizá algún aumento ligero de riesgo el metanálisis que hace la OMS con la con la OIT lo único que nos dice es que aquellas personas que están a más de 85 decibelios tienen con una evidencia de baja calidad una asociación con las enfermedades isquémicas cardíacas pero en el resto de efectos de tipo cardiovascular no llegan a ninguna conclusión tampoco es decir la evidencia científica en relación a esta cuestión es muy débil y en cuanto al embarazo y al feto es lo mismo con una confianza muy muy baja podríamos decir que puede existir una asociación entre la exposición al ruido y el bajo peso para la edad gestacional es el único efecto en el embarazo que se ha podido encontrar en cuanto a disfunciones auditivas en el niño y niño etcétera no es concluyente y la confianza en la evidencia disponible es muy baja también en este caso se dieron unas recomendaciones de buena práctica y es eso que cuando una mujer embarazada esté expuesta al ruido y presente un bajo peso para la edad gestacional se evite la exposición al ruido y en cuanto a los posibles efectos auditivos en el niño que van a hacer pues evitar la exposición a partir de la semana 20 del embarazo esta recomendación realmente se hace para tener una concordancia con las normas que dio la seguridad social en cuanto a el riesgo bueno en cuanto a la prestación para el riesgo en el embarazo sería muy discutible cómo se ha dado esa recomendación nosotros pensamos que bueno que evitar la exposición incluso como buena práctica para este efecto podría ser una cuestión hacer incluso más tarde pero bueno en todo caso es esto lo que lo que se indica en el protocolo y será concordante con las normas en cuanto a en cuanto a lo que es la prestación por riesgo durante el embarazo de la seguridad social la evaluación del riesgo lo mismo que decíamos antes con con el polvo de madera pues bueno existe una guía técnica pues de ahí tendrá que salir cuáles son los niveles de riesgo a los que están expuestas las personas y en cuanto al protocolo específico volvemos a insistir en lo mismo la vigilancia individual y la vigilancia colectiva es decir ambas cuestiones son parte de este protocolo volvemos a la vigilancia individual haciendo nuevamente especial hincapié en la historia laboral dejando constancia de las mediciones también de los agentes químicos presentes en el lugar de trabajo haciendo constar pues la fecha de medición los resultados obtenidos porque esto es lo que nos puede dar una idea de cuál es la exposición real de esta persona y dónde debemos de actuar preventivamente no insisto porque creo que antes hemos insistido ya suficientemente en cuanto a la vigilancia individual pues bueno iremos a los antecedentes personales antecedentes familiares de enfermedades relacionadas con el oído con las exposiciones deportivas familiares que puedan tener problemas de audición previos que pudieran tener que ver con algo hereditario etcétera y en la historia actual hablaremos del estado adictivo actual si hay síntomas signos relacionados que no lo oído datos referentes a la toma de fármacos ototóxicos al ruido y sustancias ototóxicas en el ambiente extralaboral debe en la mujer embarazada conocer en qué estado de gestación se haya y si es así el tiempo de la misma si se consume tabaco indicando la cantidad en caso afirmativo es decir estamos hablando de que todas aquellas recomendaciones todo aquello que ha salido de la guía para la vigilancia de la salud que es lo que tiene que ver con la evidencia científica recojamos esos datos y los recojamos no sólo para lo que es la vigilancia individual sino que de esa vigilancia individual es de donde nos vendrá luego esa vigilancia colectiva de la que antes hemos hablado y en la que tampoco ya voy a insistir la vigilancia individual puede a la hora de la anamnesis se aporta también un cuestionario etcétera que nos puede ayudar a esta a esta anamnesis y en cuanto a la exploración médica otoscopia y audiometría tonal liminar por vía aérea en el anexo 2 cuando ya esté ahora actualizado el protocolo vamos a reproducir parcialmente lo que es la guía de práctica clínica de audiometría tonal por vía aérea con y sin enmascaramiento de la asociación española de audiología este es el cambio que va a venir no se va a decir hágase según la norma unetal sino se seguirá la guía de práctica clínica de audiometría de la asociación española de audiología la periodicidad de la vigilancia es que el examen inicial se hará después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con riesgo de exposición a ruido esta primera audiometría se tendrá que hacer al menos tras permanecer al menos 12 horas de reposo auditivo y cuando decimos reposo auditivo quiere decir libre de toda exposición a ruido y no podrá sustituirse por el uso de protección auditiva es decir la primera serán a 12 horas en reposo auditivo y esta audiometría será la audiometría de referencia que cuando luego si ha habido una caída significativa de umbral aquella se convertirá en la de referencia pero bueno en principio y los exámenes periódicos se harán en los puestos que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción como mínimo cada tres años y en aquellos en los que se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción cada cinco años es decir no tiene sentido lo que se está haciendo que es hacerlos anualmente mínimo cada tres mínimo cada cinco entonces cuando hablamos y antes decía el tiempo que cuesta hacer bien una audiometría vamos a utilizar bien nuestros recursos es decir si estamos despilfarando el recurso tiempo que tenemos haciendo una periodicidad mayor que la que tendría que ser la indicada pues realmente entiendo que podemos estar en algunos casos despilfarando despilfarando recursos los exámenes periódicos eso sí tienen que hacerse durante el turno de trabajo no deben de hacerse tras doce horas de reposo auditivo ¿por qué? porque aquí lo que se quiere realmente es valorar si existen cambios temporales debidos efectivamente al trabajo bien sabemos que esta periodicidad como decíamos antes el médico por supuesto la médico pueden modificarla pues por las razones que ya indicábamos los exámenes de salud tras una ausencia prolongada tienen la finalidad de descubrir los eventuales orígenes profesionales etcétera por lo tanto tendríamos que ver cuando una persona ha estado de baja si hay alguna cuestión que tuviera que ver con el ruido y la vigilancia colectiva lo que hemos dicho antes pero en este caso lo que tendríamos que hacer especial referencia es a que necesitamos tener verdaderamente datos de la relación entre exposición a ruido y agentes químicos físicos farmacológicos o al consumo de tabaco ¿por qué? porque la evidencia que tenemos a día de hoy es muy baja y como decía si tenemos esta potencia de hacer estudios epidemiológicos porque tenemos un tercio de nuestro tiempo para ello tendríamos que estar recogiendo estos datos para poder saber qué más hay de esto porque si no la evidencia seguirá siendo siempre muy bajita y no podremos dar medidas preventivas que es lo que nos corresponde hacer en cuanto a la exposición a ruido y efectos cardiovasculares necesitamos saber más y lo mismo sobre el embarazo o la audición del niño que va a nacer es decir que la guía de práctica o la guía para la vigilancia de la salud que se ha hecho ha recogido datos ha mirado la evidencia y lo que nos lleva a decir es necesitamos más evidencia y esa evidencia la tenemos en nuestros archivos en muchos casos los criterios de actuación los criterios de actuación en cuanto a la valoración de la audiometría individual se adopta la metodología NIOS 15 TWICE ¿esto qué quiere decir? que determinaremos que existe una caída significativa de umbral cuando la audiometría detecte un cambio en los niveles umbrales en cualquiera de los oídos que sea mayor a 15 decibelios en cualquiera de las frecuencias entre 500 y 6.000 hercios en este caso siempre que sea posible se hará una nueva audiometría el mismo día para valorar si esta caída significativa de umbral persiste en las mismas frecuencias en el mismo oído porque lo que nos ha podido pasar es que las medidas preventivas están fallando y ha habido una caída temporal que hemos hecho digamos a la mañana mientras estaba en el turno de trabajo que es lo que decíamos que había que hacer en las audiometrías periódicas y entonces dices bueno ¿esto a qué se debe? si en ese día proteges bien a la persona y vuelves a hacerle y esto revierte evidentemente el problema no es un problema de hipoacusia es un problema de prevención y por eso estábamos diciendo nos estamos adelantando en la prevención si aplicamos el protocolo como debemos de aplicar el protocolo no es hacer una audiometría el protocolo es aplicar el protocolo y una vez esto se valorará esa segunda audiometría caso de que siga la pérdida se hará una audiometría de confirmación en el plazo de 30 días y esta nuevamente si será con un reposo auditivo de 12 horas es decir un periodo libre de exposición a ruido que no puede sustituirse por el uso de protección auditiva caso de que se mantenga esa pérdida estaremos ante una caída realmente significativa de un real permanente y en este caso estamos viendo que ya hay unos daños o puede que no se mantenga en cuyo caso estamos hablando de un fallo de medidas preventivas que hay que corregir antes de que se produzcan estas caídas significativas bien esta audiometría que se hace en los 30 días esta sería como decíamos la interpretación que le daríamos nuevamente los criterios de actuación vuelvo a repetir que los criterios son sobre todo el informe de recomendaciones preventivas podemos hablar de aptitudes sí pero cuando hablamos ya de aptitudes estamos hablando de en qué momento una persona que deja de oír es no apta realmente cuando haya trabajos que o requieren la audición porque si no es imposible hacerlos o cuando esa falta de audición ponga en peligro a otros pero en los demás casos lo que nos interesa sobre todo es saber saber que una persona puede tener una mayor sensibilidad que sería el grupo 2 para protegerle mejor es decir estamos nuevamente intentando hacer prevención primaria o en el grupo 1 en el que no hay ningún tipo de efecto en cuyo caso lo más importante nuevamente es decir cuáles son las medidas de prevención que deberemos de poner hablamos del informe de recomendaciones preventivas no sólo para el empresariado sino también para los representantes de los trabajadores sino también para el propio trabajador hablando de la importancia también de la exposición de las medidas de prevención de la toma de fármacos de otros agentes químicos que pudieran estar ahí interactuando en cuanto al consumo de tabaco también y en cuanto a la conducta que exista cuando hay una exposición conjunta agentes químicos pues hombre habrá que hacer también medidas para eliminación de estos agentes químicos o todas las medidas preventivas sustituyéndolos o poniendo todas las medidas preventivas que sean necesarias en cuanto una mujer esté embarazada por ruido hay que advertir a las mujeres que en la visita que se proponga siempre que una mujer embarazada esté expuesta a ruido que acuda a la visita médica al servicio de prevención y que pueda hacerlo durante el embarazo para que se puedan tomar en su caso las medidas que hemos comentado previamente cuando está expuesto a ruido pues tendrá que comunicar su condición se le invita a que comunique su condición de persona embarazada para que el personal sanitario pueda emitir las recomendaciones preventivas si no puede eliminarse o reducirse de forma suficiente adaptación del puesto del horario si no pueden hacerse estas modificaciones cambio de puesto de trabajo y si esto no es posible pues la prestación de riesgo durante el embarazo y si tenemos una sospecha de una hipoacusia comunicarla cualquiera que empiece a tener una pérdida que sea superior a 25 decibelios tenemos que empezar a pensar y si vemos que tiene las características que hemos explicado antes pues seguir los mismos pasos que habíamos seguido en el caso de la adenocarcinoma en cuanto a la documentación hay que darle a la persona cuando cese su contrato cuando se jubile proporcionarle la historia o sea la información que corresponde a su historia clínico laboral y la información sobre su estado auditivo hasta ese momento y luego comentar simplemente las guías lo que hemos dicho de las guías es que tanto un protocolo como el otro han tenido una guía una guía que ha dado unas recomendaciones en función de la evidencia de la evidencia que se ha revisado corresponden a dos momentos diferentes el de fosas nasales y senos paranasales el adenocarcinoma realmente tuvo una elaboración que se resume en este esquema se ve que son muchos pasos es un trabajo arduo pero que nos llevó a poder dar una serie de recomendaciones dirigidas principalmente a cuál podría ser la prueba diagnóstica preventiva que estuviese mejor basada en evidencias aquí todas son pues eso la anamnesis la nasofibroscopia la radiología bueno cuáles eran las pruebas posibles para hacer esta prevención y es a lo que llegamos tras una lectura crítica encontramos también otra guía guía que nos pareció que tenía suficiente calidad como para que pudiéramos adaptar sus recomendaciones y estas recomendaciones se adaptaron desde esta guía que es una guía de la sociedad francesa de medicina de trabajo y que dieron que ha sido la base de evidencia que hemos utilizado tras una lectura crítica etcétera etcétera búsqueda de información y búsqueda de evidencias en otros lugares para poder dar estas recomendaciones en aquel momento se utilizaron una serie de instrumentos que en la guía están perfectamente explicados y a partir de ahí se hicieron unas recomendaciones con lo que en aquel momento teníamos sin embargo para la del ruido también se hicieron una también se hizo una revisión y esta revisión y la forma de dar las recomendaciones ya fue diferente es decir la medicina basada en la evidencia ha ido evolucionando y en esta evolución nosotros también nos hemos adaptado a ella para poder dar las recomendaciones de una forma más adecuada más clara más transparente y desde luego con una calidad de nuestro trabajo muchísimo mayor cada vez que hemos ido dando pasos adelante aquí se hicieron preguntas tanto de diagnóstico como bueno pues todo lo que hemos hablado de los agentes químicos de los farmacológicos de la vigilancia de la salud en cuanto a efectos cardiovasculares o en las mujeres embarazadas y de esta revisión de la evidencia científica es de donde dimos las recomendaciones después de hacer una lectura crítica obtener todos los datos de esos trabajos hacer una síntesis de toda esta evidencia y siguiendo una serie de procesos de calificación y de evaluación de la confianza en la evidencia valorando los sesgos valorando etcétera no incluso utilizando formas de dar recomendaciones basadas tanto en estudios hechos en animales como en humanos como fue en el caso de los agentes químicos etcétera pues se integró todo esto y mediante un proceso que viene bien definido en en el método GRADE para para emitir las recomendaciones pues se hizo una serie de tablas que pasamos desde la evidencia hasta la decisión pues bueno con todo todo este proceso de tal manera que entendemos que bueno pues que hemos intentado al menos que la calidad a nivel científico y metodológico a la hora de hacer los protocolos pues fuera un paso más frente a aquellos primeros que se hicieron y puedan servir de una manera pues más adecuada a los fines de la vigilancia de la salud Es que recasco Bueno Es que recasco Aitor por esta explicación de la revisión de los nuevos protocolos no sé si tenemos alguna pregunta que haya entrado No hay ninguna pregunta todavía estaríamos a tiempo de de hacer alguna pregunta cualquier cosa que tengáis para por aclarar sé que ha sido rápido y denso pero bueno creo que que al menos las cosas importantes las hemos intentado dejar bien fijadas para que bueno pues nuestro trabajo también sea un trabajo de calidad Bueno pues si no hay ninguna pregunta os paso igual ya bueno yo me despido os agradezco muchísimo la atención cualquier cosa que necesitéis pues sabéis donde estamos en Ossalán en la unidad de salud laboral y bueno pues para lo que queráis ahí estamos a vuestra disposición ¿se me oye con esto? Sí bueno no sé si bueno un poco para clausurar un poco la presentación de los protocolos primero daros las gracias a todos y a todas por participar bueno ha sido más que denso al final es dar mucha información en un tiempo igual un poco reducido pero yo creo que sí que nos resaltar un par de cosas que ha comentado Hitor sobre todo el tema de los adenocarcinomas aunque la incidencia sea una incidencia baja sí que hay una relación en el ámbito laboral que está clarísima y si actuamos con tiempo y previamente se puede diagnosticar de forma precoz y lo que hemos visto había una supervivencia de un 92% en los primeros estadios de ahí la importancia y lo que está insistiendo a Hitor de la historia clínico laboral al final eso es donde tenemos que incidir recoger bien los datos de exposición de esas personas trabajadoras ya no solo en el polvo de madera lo hago extensible también en el ruido que muchas veces solo pensamos el protocolo de ruido hacer audiometría y no hay que hacer igual nada más hay que recoger qué mediciones qué niveles de exposición qué mediciones de ruido hay en el puesto de trabajo si están en contacto con otros agentes químicos o que puedan provocar alteraciones en esas audiometrías entonces muy importante la historia clínico laboral recalcar el tema de la audiometría la audiometría inicial que hay que hacerla con un descanso de 12 horas un descanso auditivo para tenerla de base para luego poder comprobar al de 3 años o 5 años cuando toca hacer la audiometría por la exposición según el nivel de exposición que tengamos de esa persona trabajadora para poder comparar si hay una caída de ese umbral luego insistiendo en la audiometría si hay una caída del umbral habrá que repetir esa audiometría comentaba Hitor en el mismo día si se sigue manteniendo esperamos a un mes y ahí volvemos a repetir con 12 horas de descanso entonces yo creo que es importante porque entramos en una dinámica lo que comentaba Hitor de Café para Todos tenemos que ser específicos en lo que queremos mirar en los riesgos que estamos valorando a las personas trabajadoras y qué actuaciones tenemos que hacer sin olvidar que hay una vigilancia individual y una vigilancia colectiva y que de esa vigilancia tiene que ser un informe de recomendaciones preventivas tanto para la empresa por si hay que tomar alguna medida preventiva en relación a los resultados que hemos obtenido pero también al trabajador informarle de los riesgos de su situación de qué tiene que hacer porque la empresa tiene una responsabilidad pero el trabajador y la trabajadora tiene otra responsabilidad el tema de protegerse viene por los dos lados las medidas preventivas que tiene que adoptar la empresa y yo como persona trabajadora también qué medidas preventivas tengo que adoptar en mi puesto de trabajo me comenta Pedro que hay una pregunta ¿qué prueba estaría indicada para poder diagnosticar la enfermedad en estadios precoces no sé de qué enfermedad tengo una duda perdón que con la nasofibroscopia no llego a los senos para las sales ¿qué prueba estaría indicada para poder diagnosticar la enfermedad en estadios precoces? Precisamente sí precisamente la nasofibroscopia permite llegar esa es la cuestión yo creo que ha quedado se ha oído bien supongo que sí que la nasofibroscopia permite llegar de todas formas hemos visto que en el tema de los nanocorcinomas muy importante es la sintomatología la clínica que presenta previamente es más importante que no hayan aparecido los síntomas de tal manera que si estamos ya en personas que llevan muchísimo tiempo desde la exposición y con una exposición ya de más de un año de acúmulo etcétera durante su vida laboral estas personas si son sometidas a una nasofibroscopia ojalá no les aparezca nunca ningún síntoma porque normalmente ya los síntomas indican ya un cierto crecimiento se dice si podrías volver a explicar la saciedad del dedo blanco por vibraciones y el ruido sí lo que vimos en la evidencia fue que bueno nosotros hicimos una búsqueda de lo que era la bibliografía sobre el efecto conjunto que podía tener el ruido y las vibraciones entonces la evidencia lo que nos ha indicado es que en principio las personas que están expuestas tanto a ruido como a vibraciones en principio la pérdida de audición que van a sufrir es derivada directamente de la exposición a ruido es decir del nivel de exposición a ruido que pueda tener esa persona es decir que si está trabajando digamos con una con una máquina que vibra vamos a decir una motosierra por decir algo y esta máquina emite mucho ruido si no está bien protegido si el ruido es excesivo etcétera aunque esté sometido a dos cosas a la vez es decir ruido y vibraciones lo que vamos a ver principalmente la pérdida auditiva que se pueda producir en principio será achacable directamente y exclusivamente al ruido pero si vemos que esta persona que maneja esta máquina vibradora a su vez tiene por las vibraciones un dedo blanco o ruido esta persona tiene una posibilidad mayor de pérdida de audición que es no la única y exclusiva producida por el ruido sino que sería por un efecto añadido es decir tiene una mayor sensibilidad a la pérdida auditiva de tal manera que si tiene el dedo blanco por ruido y está sometido a vibraciones la pérdida de audición será mayor que la esperable a la únicamente esperable por el ruido es decir que es en este caso lo que queríamos hacer ver es que la exposición a ruido y vibraciones sin más que es una de las hipótesis que existe es que no por ella misma hace que se pierda más audición pero que sí que hay determinadas personas que cuando tienen un efecto producido por la vibración además tienen un efecto mayor por la cuestión de estar expuestos a ruido es decir se aumenta el efecto porque le hace más sensible a la pérdida espero que se haya si al final es como puede valorar como una especial sensibilidad sí sería claro estas personas tienen muchísimo más peligro de pérdida auditiva porque perderán más audición que la esperable solo por el ruido luego preguntan aquí que al final perdonad el reposo auditivo de 12 horas está indicado solamente para la audiometría inicial yo creo que he entendido para la inicial y para cuando hay una caída de umbra que se mantiene en la segunda vez lo que se llama la audiometría de confirmación es decir cuando hacemos la primera audiometría a la persona en principio esta primera audiometría hay que hacerla sin que haya estado expuesto a ruido suele ser 12 horas pueden ser 12-14 horas sin exposición alguna a ruido entonces ahí podremos establecer el nivel basal de esta persona es la audiometría de referencia que nos ocurre que si estando trabajando al cabo de un tiempo a los 3 años digamos le hacemos la siguiente audiometría porque es así como está establecido pues encontramos con que hay una caída significativa de umbral es decir ha bajado al menos 15 decibelios en alguna de las frecuencias entre 500 y 6.000 entonces decimos bueno aquí ha pasado algo entonces ese que ha pasado lo vamos a comprobar ese mismo día porque ahí lo que se ha dicho es que la audiometría se haga dentro de lo que es el propio turno de trabajo es decir no necesariamente ha tenido que estar en su casa sin ruido etcétera etcétera pero si esto se sigue manteniendo en esa segunda audiometría hay que hacer una audiometría de confirmación a los 30 días y ahí a esa audiometría de confirmación se le programa para que venga desde el día anterior ya con un reposo auditivo es decir no puede estar trabajando entonces es en esos dos momentos donde el reposo auditivo de las 12 horas hay que mantenerlo en la inicial y luego sin los periódicos vamos teniendo una caída significativa de umbral que hay que confirmar o descartar porque si no hay caída significativa de umbral permanente en ese caso es que las medidas de prevención en esta empresa están funcionando muy mal ahí es donde tenemos que actuar rápidamente malo sería ya que la de confirmación nos confirme que la pérdida ya es permanente ese es el gran problema que tendríamos y ahí sería también el tema de que si vemos que no se mantiene la caída de umbral que puede ser un problema de falta de medidas preventivas vamos a tener que hacer el informe hay que hacer un informe de medidas preventivas evidentemente entonces claro ahí es donde nos estamos adelantando porque si la caída significativa es como cuando uno va a una discoteca y sale un poco que no oye hombre eso al día siguiente se ha ido recuperando pues aquí podríamos estar pensando en algo parecido es algo que aún se puede recuperar pero que si seguimos y seguimos pues ya no se va a poder recuperar por lo tanto entendemos que el actuar de esta manera a la hora de hacer las audiometrías adelanta el tiempo preventivo y por eso la gran importancia de establecer y de indicar las medidas preventivas ese es el este es el el eje de estos protocolos adelantarnos parece que no hay ninguna pregunta más agua espera no hay más nos dan las las gracias bueno antes de irnos que yo había hecho como finalizar le voy a pasar a Miguel Martín Surimendi si quiere concluir un poco la jornada bueno eso lo agradecer agradecemos a la directora a los de Siscar agradecemos a este equipo tan dinámico a Itor el esfuerzo que ha hecho titánico ya veis como de memoria ha sido capaz de ilustrarnos sobre la aplicación de los protocolos a Jesús por él decíamos si era larga la verdad es que nos sirve de ejemplo ese paralelismo que establecíamos entre como comentaba Itor que más da que hablemos de un protocolo de otro si básicamente esquemáticamente se parecen y sobre todo lo que ha aprovechado ha sido para recordarlos que era el objetivo de la jornada y nos ha soltado esos clases donde hacía esa incidencia especial de la historia clínica laboral de la vigilancia colectiva de otros ventajos que tenemos que tener cómo actuar en caso de sospecha entonces por eso digo que nos aflora sean estos 21 protocolos más los protocolos que van a ser más que estos que son los iniciales más las guías que ilustran el Ministerio de las instituciones y organismos sobre diferentes sectores industriales entonces claro tenemos un flujo continuo de información que tenemos que filtrar de nacionalizar y encontrar pues lo más eficaz porque no dejan de ser instrumentos y herramientas de la prevención nos ha sorprendido esos comentarios que nos han suscitado las dudas que nos suscitan a todos que nos dice que efectivamente tenemos que poner en duda o recordar continuamente pues que nuestros conocimientos adquiridos en la especialidad pues pueden tambalearse lo que ocurre con las mujeres en el embarazo la aceptación del feto este fenómeno de la mano del dedo blanco pues podría llevarnos a pensar que podría estar incluido en esta predisposición genética pues podría estar incluida en uno de los elementos de una pregunta clave en la selección para evaluar que la persona no debía estar respuesta la persona que sufre de rey no o le dejamos un cepillo eléctrico le sacamos al balcón y vamos a ver cómo enseguida vamos a ver si tiene esa predisposición genética vamos a pensar porque no acabamos de entender igual la explicación si viene por ahí si es una aplicación genética o se asocia a la vibración y alcanzaría ese nervio auditivo y le afectaría por esa predisposición bueno el mecanismo sería imagino que sería complejo pero en todo caso tenemos esa vez que se identifican luego está bien que mantengamos esta actualización de los protocolos de manera ágil para recordarnos o poner en duda sus conocimientos adquiridos bueno yo solo agradecer vuestro interés los que habéis estado presentes el interés de actualización que es el objeto de estas jornadas y nuevamente por ser online pues es difícil la posibilidad de intercambiar interactuar pero siempre estamos abiertos todos estos organismos para que nos comuniquéis vuestras inquietudes y sean objeto de estas actualizaciones que se mantienen periódicamente y que cuando mínimo tienen que ser por calendario pues cuatro al año y esperemos recuperar pronto ese acercamiento porque la actividad presencial pues nos va a permitir el contacto humano que sabiendo que somos especialidades que tenemos cierto aislamiento entre compañeros pues siempre es bienvenida bueno gracias al apoyo de Pedro nuestro apoyo técnico como siempre que es el que nos ha permitido estos periodos de online que esperemos que pronto sean superados o sea una herramienta más que utilicemos para ampliar y haga de altavoz de nuestros discursos gracias a todos y a todas y esperamos que continuéis con la jornada y acabemos con un buen fin de semana hasta la próxima pues eso muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!